120 cartas te mandan tres años Y de todas ellas tres me contestaste Por cada cuarenta que yo te mandaba Una recibía que mal me pagaste 120 portas de entrega inmediata Me dan un total de 85 pesos Todo pa' que tres hojas y a tres por cinco Elijeras mi alma te mando mil besos Besos de papel Se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos Por todos los santos que dicen que existen Te juro que nunca tendrías por el lejos Porque lo he notado y lo he comprobado Que amores de lejos nunca son parejos Algunos del tiempo les borran pasiones A otros del vino les sirve de aliado Pero a mí me basta recordar tus cartas Y en mi pensamiento tu nombre es borrado Besos de papel Besos de papel Besos de papel Artista exclusivo de OZEA Music OZEA Music ¿Ahora ya está? Gracias por ver el video.